Y así es, estamos hablando de CineDoc Ya que venimos a visitar una de sus cuatro sucursales Y el cine pues básicamente está para allá La entrada es de aquel lado Aquí ya tenemos nuestros boletos Y pues por los dos boletos fueron únicamente Ya que de hecho pues en pantalla se los voy a estar poniendo Les voy a poner lo que es el menú ¡Eh! Transita, ¿cómo están? Cinemex y Cinépolis Dos empresas dedicadas al mundo del cine Que han abarcado gran parte de ese mismo mercado Sin embargo, últimamente se han escuchado hablar de un nuevo cine Así es, que posiblemente ya lo vieron en el título o en la miniatura Y así es, estamos hablando de CineDoc Tal vez ya hayan hablado de escuchar de este mismo O lo hayan visto por algún TikTok Pero pues sin embargo algunas cosas que han surgido Es que si es más barato que los demás cines Si es el cine más barato de México Y si es el nuevo cine que dejará en bancarrota los demás cines Pero pues la verdad es cosa que no sé Pero pues para eso mismo estamos aquí Ya que venimos a visitar una de sus cuatro sucursales Que específicamente es la que se encuentra aquí en Los Reyes Así que veremos qué tal están sus instalaciones Cómo son sus salas Cuál es la calidad de sus productos Cuáles son sus precios Y ver si es verdad todo lo que mencionan acerca de este mismo cine Así que pues si les interesa Los invito a que se queden Y pues vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero pues si de todos modos ustedes quieren venir a lo que es la sucursal de Los Reyes Pues pueden llegar por transporte público o por coche Y pues para llegar por transporte público únicamente Pues tendrían que llegar a la estación Santa Marta Por la línea A de lo que es el metro La sucursal de Cinedot de Los Reyes Se encuentra en Plaza Los Reyes Que pues prácticamente está como a unos 10 minutos aproximadamente del metro Santa Marta Realmente no caminas mucho Hasta eso está pues también cerquitas Para llegar en coche Pues básicamente aquí mismo tenemos un estacionamiento Y por si ustedes vienen en coche o en moto Pues aquí tienen los precios Y aquí tienen los horarios Y pues por ahí tenemos lo que es la Plaza de la Tecnología En la cual pues tenemos todos estos apartados Ahí está esa parte que dice Freaky Plaza Y el cine pues básicamente está para allá La entrada es de aquel lado Pero pues entonces si vienen ahí donde dice Cinedot Es donde se encuentra Actualmente Cinedot únicamente cuenta con 4 sucursales Una en Azcapotzalco Otra en Coacalco Otra en Toluca Y la que se encuentra aquí en Los Reyes Pero su objetivo es alcanzar 120 salas en la Ciudad de México Al igual que en la zona metropolitana En tan solo 24 meses ¡Suscríbete al canal! De hecho vean por ejemplo Aquí tenemos las pantallas Donde tienen las horas Y las salas donde van a estar las películas Al igual que de hecho una ventaja Es que en estas taquillas Puedes comprar tus boletos para la función Y también a la vez tu combo de palomitas Entonces pues así básicamente Te ahorras el hacer dos filas Una para los boletos Y otra para tus palomitas Entonces pues al mismo tiempo Puedes comprar para ambas cosas Pero además también pueden comprar sus boletos Directamente aquí desde lo que es su página de ellos Que pues prácticamente viene siendo Como cualquier otra aplicación de cine Donde puedes comprar tus boletos de manera en línea Lo único malo amigos Es que tal vez si está un poco chiquito la verdad Entonces en ocasiones Pues se puede juntar mucho La aglomeración de personas Y en efecto Allá te dan tus boletos Tus tickets Y por la parte de la comida Con tu ticket Pues vas a esta parte Donde te entregan De hecho como pueden ver Aquí ya tenemos nuestros boletos Y pues por los dos boletos Fueron únicamente 70 pesos La neta Si está barato hasta eso Ya que por ejemplo En Cinépolis Normalmente pues un boleto general Para adulto Puede ir desde los 70 Hasta los 90 O 100 pesos Y pues aquí por dos entradas Fueron únicamente 70 pesos Y que de hecho pues Mientras esperan su función Aquí por ejemplo Tienen justo enfrente del cine Este lugar que se llama Glad Kids Que pues se asemeja A estas tiendas Como de videojuegos Como tipo Record, Cholice Y todo eso Entonces si vienen con niños Pues pueden pasar A esta tienda Que si no se han suscrito Pues los invito a que lo hagan Suscribanse Y activen la campanita Para que pues no se pierdan Ninguno de los videos Que estoy subiendo Además de que me apoyan A seguir haciendo más videos Continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! Pues miren la verdad Creo que hasta eso La sala está de un tamaño Muy considerable Llega hasta la letra Y son como 16 asientos Pero pues la verdad Creo que hasta eso Está muy bien Y pues igual Por parte del sonido La neta Está bueno De hecho vean Ese fue el tamaño De las palomitas grandes La coca grande Y el ice Y creo que el tamaño Está muy considerable No sé si es un chiquito Está grande Y de hecho Aquí estamos adentro del cine Pues la neta Hasta eso no está muy grande Pero pues está cómodo Como les decía La sala yo siento que está bien No siento que esté tan pequeña Hasta eso Y pues la pantalla Pues siento que igual está bien Por ejemplo Hay salas de cinepolis Que igual están como de ese tamaño Cuando no son macro O son las grandes Está normalmente a ese tamaño Pero pues hasta eso Siento que la neta Se disfruta Y está bien Pues para hacer un cine nuevo La verdad Al igual cuentan Con distintos juegos Para que así durante Su espera Para entrar a la película Pues puedan jugar Aunque sea un rato Y así no tengan que estar esperando Pues ya vamos de salida Ya vamos de regreso La neta creo que hasta eso Pues para hacer un cine Que va empezando Y tener cuatro sucursales Pues va bien Pues considero que la neta Las salas están bien Los asientos están bien Por la parte de hecho Por la comida Las palomitas de mantequilla Tanto como las de caramelo Tienen sabor No están insípidas hasta eso Además de que también Por ejemplo El ice tenía buen tamaño El refresco tenía buen tamaño Y tanto el refresco tenía gas Como el ice estaba bueno No sabía tampoco insípido Entonces creo que por la parte De la comida La neta sí está bien Por la sala creo que también está bien Como les decía En Cinépolis también hay salas grandes Hay salas pequeñas Que en la parte de precios Creo que sí es donde marca La diferencia CineDot A los otros dos cines Que es Cinépolis y Cinemex Ya que de hecho Pues en pantalla Se los voy a estar poniendo Les voy a poner lo que es El menú de Cinépolis Y el menú de CineDot Y es que los precios En cuanto a la parte de la comida Ahí sí es poquito Por ejemplo Son unos poquitos pesos más Unos poquitos pesos menos Pero en la parte del boleto Es donde sí está casi A mitad de precio Que bueno En los demás cines Lo único malo Pues la verdad es que Como les comentaba Sí está muy chiquito Entonces puede que ese sea Un factor negativo Ya que a veces Se aglomera mucho La cantidad de personas Y de hecho Tienen que sentarse afuera Las demás sucursales No sé cómo estén Pero al menos La de los reyes Ese podría ser Un factor negativo Pero yo creo que Si mantienen esa posición De tener los precios económicos Tanto de las entradas Como por la parte de la comida Sí puede ser que a la neta Le den una batalla Muy fuerte a Cinépolis Y a Cinemex Y pues si continúan Con el plan de seguirse Expandiendo Y poner mucho más sucursales Yo creo que a la neta También eso les puede beneficiar De hecho por la parte de las salas No siento que hasta eso Estén tan chiquitas O sea si la comparamos Por ejemplo con una de Cinépolis De la macro Pues sí está pequeña Sin embargo también Cinépolis al menos Acá en esa pues Tiene salas pequeñas Que no son únicamente de macro Entonces se van a la par Pero pues si la comparamos Con una macro Por la parte del tamaño Y del sonido Pues puede que sí Haya una cierta diferencia Pero pues no es muy notoria Hasta eso la verdad También disfruta la película Otra diferencia Entre Cinemex Cinépolis A Cinedot Es que en aquello Ya hay combos Predeterminados O establecidos Y aquí en Cinedot no Ya que aquí Todos los vas eligiendo Tú por separado Sin embargo pues hasta eso Sí tienen una gran variedad Por ejemplo tienen Hot Dogs Palomitas Refresco Ice Nachos Y también los tienen Por tamaños Entonces creo que Esa sería una diferencia Pero pues también Hasta eso sí tienen Una gran variedad Así que bueno Mi conclusión Sería que si tienen Un Cinedot cerca Pues la neta Creo que sí vale la pena Ir más que un ejemplo Tal vez a un Cinemex O un Cinépolis Pero pues si lo tienen retirado Creo que la neta Pues no Salía casi casi Lo mismo hasta eso Y pues hasta aquí Este video Si no se han suscrito Pues los invito a que lo hagan Suscribanse Yo espero que este video Les haya gustado Que les haya servido Y que les haya entretenido Pues ya saben Si gusta visitar un Cinedot Puede que sí les convenga Un poco más Y pues nos vemos La siguiente semana Con un video nuevo Bye Bye Gracias por ver el video.